De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Como estamos con estas tentaciones Nos sentimos identificados, ¿no es cierto? Nos sentimos identificados ¿Por qué? Que al Señor lo tentaron Y no una vez, tres veces Como vamos a ver hoy día ¿Cómo nos vamos a ser tentados? Satanás con nosotros ahí Mientras más nos acercamos al ladito del Señor Mientras más vamos cambiando nuestra vida Por este amor precioso ¿Qué es lo que hace Satanás? Más nos tienta, más nos tienta Por eso tenemos que estar fortalecidos Con esta palabra Tenemos que estar fortalecidos Alimentados con la oración Para que cuando venga la tentación Le decimos, aquí no hay lugar para ti Porque Jesús está en mí Y tú, chao A la tentación del orgullo La soberbia La vanidad La droga El adulterio El mirar por el lado Tantas cosas Que estamos sentados Que ahí está Ahí el mundo me está tentando Aquí está, ten cosas Y no te importa cómo Tú vales por lo que eres Vamos adelante Y yo me creo y me hago el orgulloso No, pues Ah, no Ahí estoy fortalecido Y nada tiene que hacer Satanás como lo hizo con el Señor Como lo venció el Señor Con la palabra de Dios Y todas estas gotitas que estamos Todas estas chiquitas que estamos Todas estas palabras Estos encuentros con el Señor En alguna forma Cuando tú vas a misa Cuando tú escuchas En un retiro O lees la palabra de Dios Algo Te queda Te queda dentro Aunque tú no lo notas Aunque tú digas No me acuerdo Pero en ese minuto Que lo vas a necesitar Un sale Y tú puedes Decir no Y das tu testimonio Y veamos hoy día Nos toca nuestra tercera Tentación ¿Ah? Esa tercera tentación Que Jesús Le contestaba A Satanás Y no se quedó tranquilo Y viene Y le dice Hoy día Aquí está esta palabra Señor Gracias Dame salud Ilumíname Para que tu palabra Sea Eterna En mí Y dice lo siguiente En Mateo 4 8 De nuevo El diablo Lo llevó consigo Una montaña Muy alta Le mostró Todos los reinos Del mundo Con su gloria Y le dijo Todo esto te daré Si te postras Y me adoras Entonces Jesús Le dijo Retírate Satanás Porque está escrito Adorarás Al Señor Tu Dios Y solo a él Le darás culpa Palabra Palabra Te daré Todo 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 El mundo En cero Lo único que tienes que hacer Es Adorarme Y castrarte Cuántas veces Cuántas veces La mentira Cuántas veces La ambición El orgullo Un poquito Mira Si Ten eso Yo te doy Todo Cuántas Gente Hace pactos Con el diablo Y es real Hermano Hermano Querido Y de repente Familias que dicen Que pasa Que pasa Y hay un antepasado Antiguamente Entonces tenemos que orar Y decir Señor Desata ¿Por qué? ¿Qué le contesta Jesús? Porque está escrito También Fíjate que Satanás Lo tenta Con Lecturas bíblicas Si él sabe La Biblia También Es un ángel Y por eso Nosotros de repente No nos damos cuenta Cuando nos sienta Se dice De ángel De luz Por eso Tenemos que estar Con ese poder De decirle Señor Dame Ese don Del discernimiento Para poder Descubrir Cuál es realmente Tu camino Cuál es realmente Lo que tengo Que seguir Y él le dice Adorarás Al Señor Tu Dios Y solo a él Le darás culto Hermano Hermano Querido Solo a él Le debemos dar El culto ¿A qué le estás Dando culto Hoy día tú? ¿A qué estás Adorando? ¿A qué le estás Dando primeridad? Prioridad ¿A qué le estás Dando? Al placer Al tener Al amor libre ¿A qué? A tu gusto A tu propio yo O como Dicemos Hay que bajar A no nadarnos Como dice Pablo Yo tengo que bajar Para que Jesús Crezca Y vamos a ser Más felices Pero el mundo Me dice que no Que yo tengo Que crecer Y que Dios No existe Que son Lesceras Cuanto de viejos Y que se yo Y saquemos a Cristo ¿Por qué tienen que Hablar del Señor? ¿Y por qué No nos respetan Que nosotros No creemos? Y ahí estamos Nosotros Decimos Sí, pues claro Tienen razón Claro que tienen razón En pedir respeto Pero no tienen razón Porque a ti no te respetan Ni a mí me respetan Cuando yo quiero hablar Del Señor Así que hermano Hermano querido Aquí está Todas las promesas Que te haga el mundo Satanás que te está haciendo Adórame a mí Te dice El dinero El poder Pero tú contéstale No Yo adoro solo al Señor Yo adoro Adoro a Dios Y Él me va a dar más De lo que tú Me puedes dar Así que digámosle Con fe Gracias Señor Porque estás conmigo Y sé Que contigo Voy a vencer A Satanás Y al mundo entero Para gloria Para gloria Del Hijo Para gloria Del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria Del Padre Para gloria Del Hijo Para gloria Del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Para gloria Para gloria Del Padre Para gloria Del Hijo Para gloria Del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria Para gloria Para gloria Para gloria Para gloria Del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Y también todo mi corazón El rostro de Dios